Oigan, pues hablando de reptiles y de cosas extrañas y así de la vida, bueno, a ver, fíjense nada más. Hoy sí desperté riéndome, ¿no? Porque resulta que, a ver, Moni Vidente, la cacariza, que tanto hemos hablado de ella en este programa, se muere alguien, yo lo dije primero. Nace alguien, yo lo dije primero. Tiembla. Tiembla, yo lo dije primero. Nos venimos de viaje también. También lo dijo primero. Bueno, todo lo dice y siempre sale y sube su videito. Aquí fue donde lo dije. Va a morir una persona de 90 años. Ah, bueno, pues sí, sí lo dijiste tú. Y la verdad es que, aunque es bien mentirosota, bien chismosota, tiene muchísimos seguidores, mucha gente que le cree. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero tiene muchísima gente que le cree. Eso es la realidad. Y hace muchas veces tendencia, porque pregúntale a Moni y pone ya, ¿no? Y entonces ya tú le dices, oye, ¿cómo me va a ir en octubre? No, no les dice, este, muy bien, te vas a embarazar. Ay, no, ya insegura. La otra animatriz tiene. Oiga, no importa que nací, hombre, no le dice. Aunque no tenga la original hermana, un día le habíamos de hacer una así, una travesura. Ándale. Manny, me quiero embarazar, lo he intentado varias veces y no puedo. ¿Cuándo crees que sea el buen día? A ver qué va a decir la chismosa. Vas a ver qué me va a dar hasta fecha y hora de... Ponle a esta hora, hermana. De alumbramiento te va a decir. Y ya cuando conteste le voy a decir, ¿y qué? Y si no tengo por dónde, ¿cómo le hago, hermanita? Bueno, el caso es de que, este, ella todo lo ve, todo lo sueña. Dios le avienta rayos y como que reacciona. Al señor del rayo. No, de hecho le reza al señor del rayo. Porque ella estaba, acuérdate que ella estaba en Cuba, que dice que nació en Cuba, nació allá en Monterrey, pero dice que en Cuba, que estaba, este, lavando trastes y trapos de la cocina y que los fue a tender los trapos. Ya ves que luego le te quedan oliendo como a, este... ¿Como a pollo o crudo? No, a rancio. Ah, ajá. Entonces ella le echaba, este, cloro, pinol y aparte, este, una hierba que se da en Cuba, para el mal olor. Ándale. Entonces le echaba y ya los dejaba un ratito y dijo, ya los voy a ir a tender mis trapitos. Los exprimió, fue, los tendió. Y cuando los estaba teniendo, que el dios del rayo, paz, que le avienta. Como Zeus es el dios del rayo. Ah, pues yo creo la vio en sirena y dijo, esta. Me confundí. No ha de haber pensado que era afrodita. Ah, no, hemafrodita, que es diferente. Tiene doble, doble uso. Bueno, desde ese entonces, así, ¿no? Nomás de repente el dios del rayo le hace así y ella ve. Y ya entonces cuando dicen, doña Silvia, anda, veremos. Don José José se nos va. Y así ella empieza a ver cosas, güey. Pues resulta que el dios del rayo no le avisó que Magda Rodríguez estaba hablando pestes de ella. Un día, así, como tú y yo ahorita, ¿no? Estaba Magdita y estaba Andrea Escalón ahí y le dijo, Andrea, Oye, ¿y tú qué piensas de la antena? Ay, no, pues es que su antena como que a mí a veces me hace inter... Su antenita de vinil ya no. No, le dijo Magda, es que su antenita como que a veces me hace interferencia en el programa, ¿verdad? Y le dijo a Escalón, sí, sí, a veces como que yo siento que es como que nos electrocutamos, ¿no? Y entonces dijo Magda, no, mejor que hay que cortar la antena, ¿no? No, pues sí, córtala. Pero se hablaba en todo en secreto, así como en clave. Ajá, ajá. Pero nunca faltaba la muchacha que andaba ahí atrás y decía, pues de antena, pues la Moni vidente. Que otra. No necesitaba ser muy inteligente. Y pensó escribirle la muchacha, pensó escribirle en Cuéntale a Moni. Pero como nunca leían sus mensajes, dijo, no, pues mejor que luego se entere. No, y aparte de haber dicho, pues esta lo va a adivinar. Ah, sí, de haber dicho, a lo mejor lo sueña al rato. Ya lo sabe. Pues que duerme como, como, como así, como duerme como si no debiera, como tú. Y se quedó bien dormida la Moni. Y el dios del rayo le habló, le escribió, le mandó otro. Bueno, ella no, duerme y duerme, pedo y pedo, la vieja. Bueno, pues que resulta que se para. Va hoy. No, ella llegó en traje sastre. Ya ves que es lo que está de cada quien le gusta el traje sastre. La falda arriba de la rodilla. Y entonces, este, llega ahí muy, muy segura. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué artistas quieren que lea? Le dijo. Y salió Magda Rodríguez y le dijo, no, lo que quiero que leas es el periódico. Porque mira lo que acaba de salir, pues no era la nota de que despedida Moni Vidente. Ya no estaba. Que ya despedida. Pero ya. Y entonces ella cacariza, pues hasta los cácaros se le abrieron. Y entonces dijo, pero ¿por qué me despides si yo soy la que da el rating a hoy? Sí, porque yo soy la del rating. Que ella dice que es la que da el rating. Con razón están en la ruina los pobres. Y que le dijo Magda que porque los ejecutivos nunca habían visto hoy. Fíjate, los ejecutivos. Dijo, es que el otro día nunca habían visto y el otro día le pusieron. Y cuando te vieron, dijeron, fuera. Adiós. Adiós. O que se acaba el programa o se acaba Moni Vidente. Elige, Magda. Dijo, no, pues no. El antenón. A mí denme dos meses más, ¿no? Entonces, este, ya Moni ya se fue. La votaron, la corrieron, nunca se enteró. Dios del trueno nunca le avisó. Ya se largó. Y entonces ahora, este, Magda nomás le dijeron, bueno, te vamos a dar noviembre y diciembre en premio a que ya la corriste. Entonces, se queda noviembre y diciembre. Ya en enero entra nuevo productor, nuevo, nuevo, este, rol de conductores. Todo nuevo. Mira. Pero el amor no es evidente. Y ahora, ¿con quién crees que trabaja y que se queda hasta diciembre? Dice, ya en enero. Por lo menos con ratito, sí. Ya en enero no sé qué voy a hacer. Dijo, pero de aquí a diciembre, con Javier a la torre y tú. ¿Con Javier en hechos? Ay, no. Lo cachetean a Javier. No, que tiene un programa de radio Javier a la torre. Ah, su noticiero de radio. Y que ahí, ahí, ahí lo tiene, la tiene. Y va a dar, igual, sus horóscopos y sus predicciones y sus cartas. Pues sí, no creo que le diga de sus amores de Javier a la torre. Estaría bueno. Bueno, que no dudes que la otra también. Ay, y una vez dime que se va a dejar a la esposa. La otra. Sí, eso es muy desastre.